Si el distrito precisamente creó una ruta de atención para personas reintegradas o reincorporadas que estén amenazadas por su regreso a la vida civil, aquí les contamos cómo acceder a ella. La Secretaría de Gobierno brindará atención psicosocial, jurídica, subsidio de arrendamiento, de transporte, de alimentación y kit de aseo. Por primera vez Bogotá cuenta con la ruta para la reintegración y la reincorporación de las personas a la vida civil que estén siendo hoy amenazadas a su integridad física o incluso a su vida. El apoyo será hasta por un periodo de tres meses mientras la unidad de protección toma las medidas correspondientes para cada caso. Las personas que quieran acceder a esta ruta por la reconciliación deberán escribir un correo a ruta por la reconciliación arroba gobierno bogotá punto gov punto co o en su defecto acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Gobierno aquí en Bogotá. Los requisitos son ser mayor de edad, haber sido parte de un proceso de reintegración o de reincorporación y estar bajo una posible situación de riesgo o amenaza.